¡Gol! ¡De Boca! Rinaldi paró la pelota, lo dejaron libre porque el cabezazo de Higuaín cambiándole el destino a la pelota tomó a la ingenua defensa de Deportivo Ardenio a contra tierna, la bajó para Rinaldi, Rinaldi de media vuelta en la puerta del área chica sacó el tiro cruzado de Justina Junta Sarmiento y Boca porque tiene punch, Boca porque tiene gol, Boca porque Belgrito sabe una barbaridad le gana al buenazo de Deportivo Ardenio 2 a 1 el gol de Rinaldi a los 38 minutos del segundo tiempo